¡Hola amigas! ¿Qué tal? Espero que todas se encuentren muy bien y que se la estén pasando genial. El siguiente tutorial que yo les voy a presentar va a consistir en hacer un maquillaje en tonos coral, café, azul, verde y una poquísima cantidad de color tipo oro o amarillo. Este si se fijan, bueno yo ya tengo pintado esta parte, entonces bueno yo ya coloqué lo que fue mi base de maquillaje, mi maquillaje en crema, así como también mi crema perfeccionadora de rostro y mi polvo compacto. Una vez que yo ya hice esto, ya ricé mis pestañas también, recuerden que yo lo hago con una cuchara y bueno ya que están rizadas vamos a comenzar con nuestro maquillaje. Bueno las sombras que yo voy a utilizar son este cuarteto, son de la marca Abon, bueno este es el color coral que bueno vamos a comenzar a colocar este tono en todo nuestro párpado. Ok, antes de eso yo voy a colocar un poco de lápiz iluminador en lo que es mi ojo, la parte baja, el lagrimal y esta parte, ok? Y de la siguiente forma. Una vez que colocamos el lápiz iluminador vamos a colocar lo que es un poco de sombra en tono coral, si? en todo nuestro párpado. Una vez que ya está el tono coral en nuestros ojos vamos a colocar en nuestro contorno de nuestro párpado un tono café oscuro. Yo lo voy a colocar con una brocha fina, finita, para que la aplicación sea aún más precisa para poder después difuminarlo. Ok, entonces tomamos una brocha fina, vamos a tomar un poco de sombra café oscura, en este caso yo voy a utilizar este tono y lo vamos a colocar en nuestro contorno de nuestro ojo. Ahora con nuestra brocha de difuminar vamos a colocar un poco de color café tipo cobrizo, como un acarado, un poco encima de este tono café para difuminarlo. Ok, ahora con nuestra esponjilla vamos a corregir, listo. Bueno, una vez que hemos hecho esto vamos a proseguir a delinear nuestra parte baja de nuestro ojo, lo vamos a hacer primero con un lápiz negro de ojos. Una vez que ya lo delineamos vamos a colocar un poco de sombra color oro en nuestro lagrimal, solo un poco. Y con nuestro dedo. Y ahora vamos a colocar un poco de sombra verde en la parte toda baja. Y ahora con una brocha más este fina, vamos a colocar un poco de sombra azul verdosa, son azules así como tornasoles, en este caso va a ser este, un poco. Y la vamos a colocar en la parte baja del delineado, entre el delineado verde y el delineado negro. ¿Lo ven? Ok. Ahora, con nuestro delineador líquido vamos a delinear lo que es la parte baja y la parte de arriba de nuestro ojo. Si se fijan tiene un piquito felino en este lado, va delgado a grueso y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ok. Ahora vamos a colocar lo que es nuestra máscara para pestañas. Bueno, una vez que ya colocamos nuestra sombra, vamos a colocar un poco de sombra especial para cejas, para ponerles un poco de color y que se vea más matizado y más bonito nuestro maquillaje. Bueno, vamos a utilizar lo que es este polvo, es polvo café o sombra café, pero es especialmente para nuestras cejas. Y con una brochita vamos a colocar un poco, solo para darle color y que se vea mejor nuestro maquillaje. Ahora, lo último va a ser nuestro labial, va a ser un labial rosa. Vamos a delinear con un tono coral nuestros labios. Y un poco de labial en tono rosa. Y hemos terminado este maquillaje en tono coral con toques verdes, azules y un poco de oro y café. Ok, chicas. Bueno, pues espero que les haya gustado, que esté, bueno, parecido a la imagen que está en mi página de Facebook, en donde me inspiré para este make-up. Gracias a nuestra amiga Paulina que me mandó esa imagen. Aquí está el tutorial, espero que les haya servido. Los colores, pues sí te pueden quedar, no importa que seas morenita, blanca o de testa piñonada. Simplemente hay que saberlos colocar y bueno, pues esto es una manera sencilla y rápida en que lo puedes hacer. Bueno, chicas, pues es todo. Espero que le den, si les gustó, le den manita arriba. Les dejo los links de mi página y de mi blog. Y espero que se suscriban mucho, pronto habrá más, más videos. Y pues me despido y un beso y hasta la próxima. Chao, cuídense. Bye.